Bienvenidos a reportes mandado Es mandado report El año pasado escuchamos reportes sobre un supuesto Switch Pro O sea, una mejora circunstancial de lo que era la consola Switch O sea, que es la consola híbrida de Nintendo Este rumor hoy, en el 2020, se hace más fuerte Debido a que según un reporte de Bloomberg La compañía japonesa tiene planes de lanzar esta supuesta consola en el 2021 Con respecto, si hablamos de detalles de la consola No se sabe mucho Pero lo que se puede, o lo que se estipula O lo que se está rumorando Es que va a ser una mejora circunstancial Con la pasada consola Así que se puede decir que posiblemente tendrá un mayor poder de procesamiento El cual pudiese ofrecer gráficos en 4K Lo interesante de esto es que literalmente no sabemos qué rayo es Si obviamente es la consola portátil O sería solamente una consola de sobremesa O sería híbrida O sería solo portátil No se sabe exactamente qué está planeando Nintendo Lo probable, o lo más seguro Es que Nintendo está en busca de que su consola sea más poderosa Para poder competir mejor con lo que es Sony y Microsoft Y así más juegos de terceros puedan unirse a... O sea, puedan desarrollar juegos para el Nintendo Switch Pero nada, para esto y más Ya sabes que no te puedes perder Smandau.com Mi nombre es Alberto Guzmán Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal!